Hoy es viernes, lo tenemos del Casual Friday a nuestro entrevistado que ya lo pude ver en el monitor, Jorge Todesca, ex viceministro de Economía. Jorge, ¿cómo está? Muy bien, listo para terminar la semana. Bueno, camisa escocesa, relajado, después se va a tomar una cerveza y a casa, ¿no? Sí, no, no, exactamente. Bueno, Jorge... La cerveza en casa. Está muy bien, está muy bien. Muy bien, bien reglamentario el hombre. Así es. Del trabajo a la casa, de la casa a trabajo y ninguna distracción en el medio. Bueno, Jorge, gracias por atendernos. No, por favor. Era para distender un poquito esta charla cuando ya estamos terminando el viernes, pero bueno, tenemos cuatro meses por delante que lucen bastante complicados, no digo nada demasiado nuevo y con mucho que pronostican otra vez mucha turbulencia hacia fin de año. Me quiero contar primero en agosto. Agosto tuvo una inflación que no bajó en relación a julio. Esto es lo que dicen la mayoría de las consultoras. Cuéntenme usted qué pasó con los precios el mes pasado. Bueno, a nosotros nos había dado bastante alto julio y por lo tanto en nuestro caso agosto dio un poco más bajo. Pero no porque haya bajado la inflación como fenómeno general, sino porque agosto lo vimos más fuerte que nos dio un 2,1%. Lo vimos más fuerte con un 3,7% en el renglón de alimentos, que en nuestro relevamiento de julio había sido más bajo. Y hay un par de rubros, recreación, porque terminaron la vacación de invierno, e indumentaria por las liquidaciones y demás, que compensaron para abajo. Pero en cualquier caso, todas las estimaciones de los colegas y las mías están en el orden del 37, 38, 39%. Así que que en un determinado momento haya una diferencia de algunas décimas, no cambia la trayectoria. Ahora, es notorio cómo alimentos y bebidas sigue impulsando el índice. A pesar de todo este engranaje de precios cuidados, es lo que uno notaba también con los controles de Moreno, donde se perdía mucho tiempo, donde había infinidad de reuniones. Y la verdad es que ni los controles de Moreno, ni los congelamientos de precios, ni ahora precios cuidados, están sirviendo para el objetivo de bajar la inflación, sobre todo en los rubros que más afectan a la gente de menor poder adquisitivo. Claro, entre otras cosas porque en la canasta alimentaria hay una cantidad de productos que son alimentos frescos, frutas, verduras y mismos los cárnicos y demás que no están bajo ese régimen de precios, ni podrían estarlo, ni nunca nadie se le ocurrió que estuvieran, ¿no? Poner un precio fijo para el kilo de manzanas o de naranja o de lo que fuera. Entonces hay fluctuaciones al alza y la baja con una tendencia alcista, como sabemos, y ese control que nosotros no seguimos producto a producto, de todas maneras recae más sobre alimentos industrializados, y otros productos además de alimentos. Pero el fenómeno básico, Pablo, sigue siendo macroeconómico, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay que proyectar de acá a fin de año? ¿Una inflación estable en estos niveles 2, 2,5 y un año que termina en cerca de 38? ¿O podemos tener una espiral? Considerando que el último trimestre del año pasado ya habíamos tenido números muy elevados, ¿no? En materia de inflación. Fue un último trimestre del año muy cargado en ese sentido. Yo diría que en principio el primer escenario, ¿no? Más estable en estos altísimos niveles. Dependiendo de una sola cosa, ¿qué vaya a ocurrir con el tipo de cambio? Ya me parece que los precios empiezan a registrar algunas expectativas devaluatorias. Si estas, me refiero al tipo de cambio oficial, por supuesto. Si estas se consolidan, bueno, esto en enero nos dio un indicador del 4,3%. Como elemento de contención, desafortunado, pero es el que está, está la recesión. Bueno, o sea, la caída. Precisamente en alimentos, también una cosa que ocurre es que en alimentos la demanda se mantiene más estable, como es lógico, ¿no? ¿Qué perspectiva hay respecto a lo que puede hacer el Banco Central? El Banco Central está como preocupado en dos áreas. Ahora se nota mucho la preocupación por la falta de dólares. Fábrega está en Europa para ver si consigue alguna línea del Banco de Basileo, del Banco de Francia, como ha sucedido en años anteriores, pero que ahora no la querían usar. Ahora, evidentemente, no hay otro remedio. Está el swap de China, que están tratando de ver si lo pueden gatillar, pero les cuesta. Fueron a Brasil. O sea, están buscando plata de algún lado, ¿no? En un momento donde ya, evidentemente, casi no hay liquidaciones. Y después está la política monetaria. Ver de qué manera suavizar la emisión de pesos que se viene hasta fin de año. Sí, yo diría que mirando hasta fin del año próximo, al fin del ciclo de este gobierno, este gobierno para sostener y evitar así colapso, mayor turbulencia, necesita conseguir entre 5 y 8 mil millones de dólares y probablemente hacer algunas otras operaciones, ¿no? Y creo que esas son las sumas alrededor de las cuales se están moviendo, ¿no? El apalancamiento de este Banco de Francia, que habitualmente estuvo en los 3 mil millones de dólares, que supone que en este momento estará en cero. El swap con China, pero no solo el swap con China, sino lo que pueda venir de inversiones, lo que pueda negociar YPF. Es muy frágil. Es todo caminando, haciendo equilibrio, ¿no? Pero con alguna chance. No, no se van a quedar de brazos cruzados esperando cómo estalla el sector externo de la economía. Así que yo lo veo al gobierno activo con alguna chance de contención en el marco de algo muy, muy deteriorado. ¿Se puede evitar un desborde para fin de año, desde el punto de vista económico estoy hablando, más allá de la cuestión social, y evitar repetir un enero como el que tuvimos este 2014? Yo pienso que sí, porque ahí ha habido algún aprendizaje y me parece que las opiniones, que de alguna manera conocemos por lo que ha hecho el presidente del Banco Central, inmediatamente van a aparecer sobre la mesa y seguramente van a registrar aceptación. Yo estoy planteando lo que me parece más razonable dentro de muchas cosas que no son razonables, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es posible. Hay un activo importante, creo que lo hemos comentado otras veces, que es que el sistema bancario argentino, el sistema financiero, está muy sano, ¿verdad? Y los bancos están líquidos, están solventes, y eso es un activo importante, porque no hay una polea de transmisión, de pánico bancario, de crisis en el sistema de pagos de la economía. Y si uno mira hacia atrás, historia de crisis, las muestras y las de otros, es difícil encontrar crisis sin crisis en el sistema financiero. Bueno, esta misma crisis internacional que detonó por ahí 2007-2008, con aquel asunto de la hipoteca subprime, estalló por el sistema financiero, ¿verdad? Jorge Todesca, como siempre, un gran gusto, buen fin de semana, muchísimas gracias. No, al contrario, fue un gusto para mí. Hasta luego.